Como vos soy antes querido, gritaré y guerraré, habré mi salvador. Airdrop incoming. Y la tierra es el estado de sus piezas, a él todos le adorarán. El poder, el poder de la inculpidad, lo cumplía de una vida de amor y felicidad. Abre los ojos y la esquema de la oscuridad, camina hacia Jesús, el amo del metal. Y a sus pies todos se anodinarán, él es el amo del metal. Y la tierra es el estado de sus piezas, a él todos le adorarán. Este es el momento, este es el momento, este es el momento. ¡Gritalo fuerte! ¡Gracias! 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 Y a sus pies todos se anodinarán, él es el amo del metal. ¡Gracias! Y la tierra es el estado de sus piezas, a él todos le adorarán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!